¡Suscríbete al canal! Y juntar a personas que principalmente conocíamos que bailaban folclore. Esto comenzó como un show maya, inicialmente fue un show maya, después ya le fuimos dando apertura a integrar bailes folclóricos, por supuesto de nuestro estado, de Campeche, solo que en esta ocasión nosotros venimos representando al estado de Quintana Roo. ¿Y cuál es el propósito de crear estos bailes mayas? Pues justamente nace la idea del director, yo soy maestro ensayista del grupo, pero el director trabajó mucho tiempo en Quintana Roo justamente, en shows, en hoteles y ya ves que en esa región hay muchos shows mayas. En el estado de Campeche no hay ninguno, entonces de ahí le nació la idea, le nacieron las ganas de crear justamente uno para la ciudad de Campeche. Y así es como nace toda esta idea de hacer un show maya en la ciudad, en el estado de Campeche. ¿Cuál es tu papel en este grupo y además cuántos integrantes lo conforman? Sí, mi papel, bueno, es el director y somos tres maestros ensayistas, armamos coreografías, le apoyamos mucho al director, obviamente pues el director es el que decide si va, si no, lo que pusimos, él supervisa todo. Y también por supuesto que arma coreografías y todo, entonces somos como un equipo de trabajo que pues vamos echándole todas las ganas para que esto salga bien. Conformamos el grupo alrededor, ahorita venimos 26 personas, pero aproximadamente estamos cerca de 40 personas en el grupo. Entonces, de repente, pues si algunos no pueden en alguna presentación, suplimos con los demás y vamos así armando los cuadros para los viajes a los que nos han invitado. ¡Guau! 40 personas, son muchísimos. Exactamente. Y bueno, me gustaría preguntarles a ustedes, chicas, ¿por qué decidieron dedicarse a esto? ¿Qué es lo que les gusta justamente de interpretar todos estos bailes? En general, realmente conocer la cultura, que es lo principal, bueno, en Campeche, ¿no? Este, a mí en particular me gusta mucho lo que es el baile y el folclor, entonces conocerlo se me hace increíble. ¿Y de este lado? Bueno, pues a mí siempre me ha gustado lo que es la danza y la cultura muchísimo de mi estado y sobre todo de toda la península. Entonces, pues cuando nuestro director nos invitó, pues la mayoría somos también estudiantes de educación artística, entonces realmente pues vivimos de eso, ¿no? Vivimos del folclor, de la danza y pues parte también de nuestro descubrimiento en la escuela es conocer varias culturas, entonces pues ya teníamos como que un poco de conocimiento y pues nos gustó y decidimos pues también apoyar en el grupo y pues es algo que nos gusta mucho. ¿Qué vamos a ver en su presentación? Sí, justamente van a ver todo un show maya, toda una historia, vamos a contar una historia, desde pues cómo trabajaban los guerreros, cómo eran las doncellas, los rituales que ellos hacían, vamos a ver por ahí un sacrificio también, un sacrificio maya, vamos a ver por supuesto, tenemos a los dioses, aquí hay uno atrás de nosotros, tenemos a los dioses, entonces vamos a ir como contando una historia de justamente todos los rituales que hacían los mayas. ¿Podrías describirnos un poco acerca de la vestimenta que traen hoy? Sí, pues la vestimenta básicamente es un taparrabo para los varones, siempre ellos pues iban pintados, siempre se pintaban, también los taparrabos llevaban algo de pintura, ¿verdad? cosas grecas, figuras que para ellos representaban pues a veces muchas cosas de la naturaleza, igual las mujeres, ellas igual es un taparrabo y por supuesto que llevan como una blusita también. Sí, y por supuesto que lo característico siempre en ellos eran las plumas, eran las plumas, entonces vemos estos penachos, pues poco a poco le hemos ido pues metiendo e invirtiendo en el grupo para pues lograr que todos los vestuarios sean vistosos, entonces justo como ahorita estamos, llevamos aproximadamente un año, entonces todavía estamos en ese proceso de ir mejorando el grupo, ir mejorando el vestuario, ir mejorando todo, pero pues ahí vamos en el camino, yo creo que pues vamos en el camino correcto. Justamente te iba a preguntar, ¿cómo es el proceso de elaboración de estos penachos y de la indumentaria? ¿Ustedes lo consiguen de forma externa o ustedes lo elaboran? Este sí, lo que nosotros conseguimos pues son las plumas, sí, ahorita es un momento como muy difícil de conseguir las plumas, pero pues sí hay que buscarle, hay que buscarle bastante y ya pues sí entre nosotros vamos armando todos los penachos, la verdad es que tenemos muchos chicos talentosos, no solamente los maestros nos dedicamos a hacer esto, sino que entre todos nos apoyamos, ellos aportan muchísimo también al grupo. ¿Qué le dirían a las personas para que los conozcan y además se acerquen más a conocer lo que es la cultura maya? Por supuesto, bueno, pues principalmente ahorita pues el boom de todo, yo creo que es las redes sociales, tenemos justo una página en Facebook, Show Maya Maite, si no me equivoco, entonces por ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden buscar, también en las transmisiones que se hicieron de este evento, pues por supuesto que pueden ver allá lo que presentamos y pues en la página vamos subiendo todo lo que hacemos, gracias a Dios pues nos han ido invitando a diferentes eventos y pues es conforme nos van saliendo más invitaciones. Perfecto, bueno, y ¿podrías invitar a las personas a que asistan a la Feria Nacional de la Cultura Rural a extender pues esta invitación para que conozcan, visiten la universidad y demás? Claro que sí, yo los invito a que vengan a la universidad y den un recorrido por todos los stands que hay, que son bastante entretenidos, yo ya los recorrí, y también para que asistan a los festivales que se encuentran en esta misma feria. Bueno, pues muchísimas gracias de nueva cuenta por esta entrevista, seguimos transmitiendo para Campo TV, nos vemos hasta la próxima.